Hola, ¿quieres informarte acerca de la política regional de la Unión Europea? Si es así, entra en este módulo. En el mismo podrás conocer lo que es la política regional o también denominada política de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. ¿Cuáles son sus principales objetivos y cuáles son los instrumentos financieros con lo que cuenta para alcanzar dichos objetivos? Asimismo, podrás informarte por qué existe esta política en la Unión Europea y cómo las regiones pueden verse beneficiadas de sus ayudas monetarias. Toda la información que te proporciona este módulo tiene como fuente principal los recursos propios y libres de la Unión Europea que podrás encontrar en su página web. Para completar la enseñanza que te proporciona este módulo, al final del mismo te recomendamos que accedas al material que te proporcionamos. Y para valorar lo que has podido aprender en este módulo, te recomendamos que realices un pequeño cuestionario que encontrarás al final del mismo. Suerte. Ahora sí, no te pierdas la oportunidad de poder aprender más sobre la Unión Europea y en particular sobre su política regional adentrándote en este módulo del curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!